Hola gente de YouTube, estamos en esta nueva temporada de un modo carrera con Boca que tuvo bastantes incorporaciones como ya saben estamos con la selección argentina ya terminó el mundial bueno, comienza una nueva superliga el ascendido es Arsenal como ustedes ya saben ascendieron los que ascendieron fueron Arsenal Olimpo y Villa Maipú esos fueron los ascendidos que hubo de esta superliga como ya saben que estuvo el año pasó Villa Maipú y Arsenal no estaban Olimpo creo que la jugó no está con mucha certeza me da mucha certeza de lo que estoy diciendo pero creo que es uno de los ascendidos bueno, tenemos al Toto Salvio las nuevas incorporaciones de Boca a Callister no es Alexis a Callister vamos a meter al Toto vamos a meter al Toto Salvio que no juega y Salvio pero bueno a veces hay que jugar en la posición que uno no es más conveniente pero trajimos a Cubas ah no, este sí que es Alexis es Macalister trajimos a Macalister no a Macalister lo pongo lo pongo a Macalister lo voy a poner acá no lo saco y lo pongo a Carlitos te ves que no va a estar en el banco ¿por qué vendrá? ahí sí no, porque a Tebe le gusta jugar pero me convence viste sacar a cosas pero bueno también tenemos que traer a ver si podemos hacer las nuevas incorporaciones ¿no? así que vamos a buscar a jugadores vamos el Tano pero sí Daniel El Tano yo voy a traer a Legada te lo juro te lo juro eh no traemos a Legada también así que vamos a buscar 20 Gea vamos a ir el informe ya está completo ¿no? esto van a ser los 11 que vamos a implantar para este partido tendrá discutido el arquero recordemos que se fue Marcos Díaz del club vamos a ver otras ligas creo que no comenzaron ninguna otra liga ¿no? ninguna otra liga comienza ah mira hay algunas que ya comenzaron con 3 partidos bueno mira hay unas que ya jugaron 5 partidos nosotros no empezamos que poquitos equipos hay en este bueno la de Portugal jugaron todos unos 4 partidos jugados 5 o sea el puntero está con un partido menos 6 en Japón 24 partidos 24 partidos jugados en Estados Unidos ya 54 puntos ya hay casi campeones y nosotros ni empezamos bueno quiero aclarar que la Copa Libertadores también empieza antes que primero que la Champions bueno este partido contra Huracán es el primero es como en el 2019 ahora que lo pienso ¿en qué año estamos? ¿en qué año estamos? 24 de agosto de 2018 es como en 2019 pero bueno vamos a ver porque bueno primero obviamente para este partido ahora sí a ver qué tal nos va no sé qué puede salir a ver vamos a hacer este entrenamiento háganme recordar entrenar a los jugadores como ya vieron estuvimos haciendo modo carrera con Real Madrid ayer hacíamos directo con Aus se tuvo que ir Feli se tuvo que ir Aus se tuvieron que ir todos y nos pusimos a grabar modo carrera y bueno pasó eso así que no sé vamos con el partido ahora sí chicos se preparaban los jugadores de Huracán se preparaba Vales Boca para un partidazo que tendríamos en el estadio Amalfitani un día no en este en el estadio Huracán aquí en Parque Patricios que tendríamos por la Superliga Argentina de Fútbol Huracán de local contra un Boca que venía de salir campeón se verá lo que pasa en la Copa Libertadores pero bueno Boca ya había quedado afuera de la Copa se jugaba el partido y así comenzaba el partido en el que Boca enfrentaría a su ex jugador muy querido por el club también Chávez en los momentos solo a 10 y bueno Boca que atacaba con todo en la primera quería volver a salir campeón quería el bicampeonato como lo hizo realmente en la vida real pero la defensa y los jugadores de Huracán que estaban atentos Damonte que quería jugar con Noir quería el primero pero la regala para Lisandro López que estaba atento también Cardona que ha sido una jugada ya que Tevez tenía la 10 el delantero colombiano no podía tenerla Tevez que va la buscaba pero muy bien estaba atento el defensor para sacársela aunque Boca no paraba Tevez que intenta había un desvío García la tapaba y que rebote señores la atajaba al arquero entraba de igual manera ahora en contra de García y ya se empezaba a desmoronar Huracán bueno chicos el partido vamos gol de recién gol bien teucho ¿no? pero bueno Bogada sigue Bogada para Damonte ahí van a ir ahí van a ir un Huracán que quería empezar de nuevo tras el gol tan reciente de Boca no ir la tocaba para el 10 de Petris la volvía a jugar con Damonte Damonte que intentaba izquierdo un rebote muy cercano a que podría ser el gol de Huracán pero estaba atento después el otro defensor y así es que Cardona se vaya Cardona intentaba no le quiso pegar quiso tocar para Tevez Tevez se la retaba él Cardona reventaba el palo nueva chance de Boca que no pudo aceptar Cardona no pudo hacer Cardona acá el remate de Salvio se iba desviado al corner y pasaba esto Salvio que metió un centro un cabezazo de Ramón la pelota que se iba desviada al saque de arco para García que bueno venía de un error letal para la derrota de su equipo 1-0 pero podría ser empatada era por la mínima Tevez que tocaba con Cardona Cardona que le quería pegar por la muy buena temporada y ese golazo que había tenido Tevez que la tenía le pegaba al arco y García atento la salvaba Boca tenía un tiro de esquina más con 6 disparos el centro que llegaba era hermoso para Lisandro López que convertía el segundo gol de la noche para Boca a los 14 y Boca ya soñaba de nuevo con el campeonato recién la fecha 1 y Boca y el campeón que estaba bueno chicos acabo de meter un gol Lisandro López que gole que hizo López bueno García nos salió también y lo estamos ganando después le pegó a su jugador le pegó a López fue tremendo estamos ganando 1-0 chicos gran gol de López la hinchada que lo festejaba el técnico Nasacho como loco y así la hinchada Duracán que estaba como muy enojada por el reciente gol de Boca aunque adelantaba con todo Teves y este remate que se desviaba en Boga de la córner tuvo sequita Boca en el córner Sarbio metió en el centro Lisandro que quería su doblete bueno en el fútbol argentino no hay defensores con doblete diría un jugador bueno Lisandro intentó 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 demostrar que eso no era verdad que en el fútbol argentino si que puede haber un jugador con doblete metía en el centro Izquierdov que iba a trabar con todo el árbitro cobraba la falta era para Chávez no decide no va a molestar era un muy buen tiro libre que Chávez tenía remataba pero se va a su casa a la pelota la mandaba lo mal que le pegó Chávez ese balón el regalo de Andrada y llegaría el mal remate de Petris que no podía creer la chance que perdió ante una Andrada que regaló un balón valioso porque hay que regalar esas pelotas ahí y hay que errarlo señores después que tocaba con Ramón prefería con Cardona el colombiano pateaba de zurda bueno como le pateó la mandó afuera a la tribuna básicamente le dio a un jugador pateó medio mal boca ocha y boca que no aprovechaba otra chance el arquero García que la sacaba ya venía de esos errores y la verdad que era una noche negra en Parque Patricio para el arquero titular García recordemos que pasó Pellegrino por el club también el ex arsenal de Sarandí una jugada que buscaba el rechace le quedaba una pelota decía la Chávez pero como igual sí se lo erraba increíblemente Chávez no se podía creer Andrada solo mirar podía porque otra cosa no podía ser tocaba con Lisandro López López con Marconi Marconi con Tevez quería hacer una pared que no podía y esta podría ser la chance de Huracán tocaba con Chávez Chávez parada a Monte pero yo creo que exigido ese pase que había hecho Cardona que se venía con la pelota esperaba a Bonchove por el otro lado se la daba Ramón le daba de zurda y otra vez al palo esta vez la mufa seguía intacta que un pase ahí de zurda Boca no podía convertir muchos dicen la tercera es la vencida veremos si Boca podría tener una tercera en esa porque ya es la segunda vez que le pasan al mismo lugar y un jugador le pega como viene de zurda y lo erra y Boca que quería romper la mufa el toque para Bonchove le pega de volea y no de zurda de volea en esa zona del arco a colocar como venía me parece que Boca iba a tener una mufa y no iba a poder convertir en Parque Patricios tenía la daja 2 a 2 y buscaba romper esa mufa pero parece que no iba a encontrar romperla aunque Boca se llevaba la victoria la tenía Huracán no perdía la esperanza iba con todo un cruce de Lisandro López acá la buscaba Cardona la toca y ahí Lenteja no llega acá la toca pero sería lateral para Huracán ya Puceto lograba hacerlo el regalo ahí el árbitro cobraba una falta contra Lisandro López la dejaba seguir Tevez la agarraba Boca que quería romper la mufa pero Salcedo le dice que no no ir que buscaba convertir tocaba con Pablo Álvarez que iba con todo para tocar con Chávez pero la defensa de Boca estaba demasiado atenta para mi gusto y hacía que no pueda llegar Huracán y un Huracán que estaba un poco dormido aunque no tanto porque ahora atacaba con todo de Petri y una pelota muy pero demasiado mala que era fácil para Emanuel Mas Emanuel Mas que tocaba una gran pelota que Salvio iba a regalar a Damonte un trancazo al mismo que el árbitro daba ley de la ventaja ya cuando terminaba la ley de la ventaja la robaba Boca una mala definición un mal pase una mala idea de juego en esa de Huracán pero este partido que se convertía en el partido de los regalitos y Boca que sabía que tenía la ventaja la tenía que cuidar con mucha presión le decía su técnico a sus jugadores el centro que llegaba el rechace era dentro de la pelota se iba a terminar la primera parte el árbitro le deja una más a Boca y los de Huracán decían terminalo ya estamos en tiempo cumplido no querían querían irse al entretiempo otra vez un remate Tevez que iba a ser amonestado otra vez el remate de Zurda como viene esa afuera la amonestación para Carlitos y se iba a terminar la primera parte iba a ganar Boca esta primera parte por 2 a 0 parcialmente García que tocaba para Salcedo Salcedo que buscaba que no se termine la primera parte en esta vez no querían bueno cuando de Petri se iba solo la regalaba increíblemente al jugador de Boca que estaba de espaldas Cardona que intentaba enganchaba quería pegarle Cardona remata increíblemente se lo pierde porque Cardona debía hacer esos goles no lo podía creer y finalizaba la primera parte ganando Boca por 2 a 0 bueno chicos estamos ganando la primera parte ahora si ya se juega la segunda parte será una de las esperanzas de Boca y de Huracán que gana por 2 a 0 Boca el toque ya con Iván Marconi Iván Marconi para Carlitos izquierdos la pelota ya era tocada para Puceto Puceto le regaló y está Salvio gol gol de Boca de Boca de Boca del Toto Salvio señores y el gol de Salvio que aparecía buena jugada de Boca esta al once y un gran muy gran remate nada que hacer para García que le rozaba el cuerpo ganaba Boca con gol del Toto bueno gol del Toto Salvio chicos y ganamos 3 a 0 gran partido contra Huracán de Petriz de Petriz Boca que intentaba pero otra vez un toque un remate de Zurda como viene no va a ser gol para Boca y el partido que seguía 3 a 0 para el conjunto local García que se tiraba antes pero la atajaba con el medio de las piernas y esto si al 3 a 0 que se se viene el Toto Salvio Marconi que intentaba con Salvio Salvio que jugaba Bufarini que también probaba tocaba contra el autor del gol reciente de Boca el 3 a 0 Salvio le pegaban a él él la seguía tocaba con Tevez Marconi Tevez quería romper una mufa pero estaba cansado un centro llegaba hermoso al cabezazo de Cardona que hoy no tuvo una y una noche no tan linda no tan redonda para él se iba el que sufría el cambio era Israel Damonte le habían hecho un trancazo a él cuando dos disparos de Chávez a 5 de Cardona el partido que estaba 3 a 0 para Boca y el técnico de Huracán alentaba a sus jugadores que vayan cabeza arriba no se sabe si se cambiará bolsales de Boca eso lo veremos en la próxima y Huracán que recaba Chávez que me dio una pelota la tocaba para de Petris para que para regalar la Bufa Bufa que daba un rebote un regalito y llegaba el gol de Noir y lo ganaba y el descuento de Huracán se viene con la pelota Chávez sigue Chávez ay porque la tocó señores muy buena pelota ahí Bufalini Bufa de Rino que le rebó Noir ahí está gol gol huracán y huracán huracán si huracán del globo que lo descuenta ahora huracán 3 ahora huracán 1 boca 3 ay 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 como entró si la jugada fue buena como entró ese balón el Ricardo Noir que intentó con todo convierte el gol y el 3 a 1 era para Boca que estaba estaba fino Boca hoy pero la noche no era tan redonda para el colombiano Cardona y a ver qué pasa Chávez el toque con Chávez Chávez para De Petris De Petris y sigue De Petris el árbitro de la ley de la ventaja otorga la falta será tiro libre el árbitro que otorgaba la falta Villarruel que la iba a convertir pero no se deja para el experto en esto para Chávez Chávez que la levantaba y Lisandro que la sacaba Macalister se viene Macalister con la pelota el toque para Cardona no tiene una noche redonda no tiene una noche linda una noche negra para Cardona el día de hoy ya está como el arquero veremos viste que se pelea el jugador de partida esta vez se pelea el jugador de la noche negra no no tuvo una Cardona hoy y Boca lo sigue ganando 3 a 0 Cardona que va busca Cardona Cardona le pega y está la noche negra se la gana García al final gol de Boca de Boca Cardona como le gusta a él como le gusta enganchar y pegarle gana Boca 4 a 1 la jugada de Boca Cardona que la agarraba enganchaba como a él le gustaba y Cardona rompía la bufa lo festejaba con todo el colombiano ganaba Boca 4 a 1 y el partido ay mamita García que respuesta que hizo y el partido que estaba 4 a 1 el primero del colombiano en esta Superliga la nueva Superliga que había salido campeón Boca es el último campeón de la Superliga y así jugaba Bogado Mauro Puceto ahí va Puceto el toque con Puceto sigue Iván Puceto tocó para Toranzo sigue Toranzo se viene Toranzo el toque atrás pasado para Chávez rebotaba la pelota Tevez Avila Villarreal otra vez la regala a Bufalini se viene Chávez pelota de Iván Marcones toque con Alexis Macalister ahí va Alexis allí va el ex hombre de Argentinos Juniors se vienen a oír ahí van a oír de Petris de Petris para Chávez señores se viene Puceto Puceto tocó para Chávez está tan 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 bueno saque de arco para Boca Andradao que pelota regaló señora señora de Petris para gol gol de Huracán señores Huracán gol de Huracán que jugada de Petris el nombre de gol compañero bueno el error se tiró para el otro lado del arquero el error de Andrada y la floja reacción podría haberla agarrado a Lisandro pero el mérito es del arquero y un muy buen remate del delantero gran gol este de Huracán qué pelota qué pelota qué regaló Andrada una jugada que Andrada regala cierra las piernas como que la pelota iba a pasar por ahí pero de Petris que no la mandaba por ahí la mandaba por otro lado y convertía al segundo y convierte el segundo Huracán gran jugada esta había sido regaló yo no sé si tan grande Ávila Tevez Tevez ahí está gol 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 de Boca de Boca de Boca sí de Boca Carlos Tevez el nombre del gol bueno una jugada hacen el 5 a 2 Boca agarra con mérito de ganar 5 a 2 convertía qué jugada esta de Tevez fue buena esta una buena jugada Tevez la agarra en cara remata es el primero de él en esta el primer gol en esta superliga de Carlitos Tevez gracias Fernando de Petris recuperan ir ir para Nervo quedan 15 minutos en este partido muy buena recuperación de McAllister pero ya Mauro Bogado que la agarra Chávez Andrés Chávez Carlos Tevez sí Carlos tocó para el Toto Eduardo sigue el Toto allí va Salvio Salvio toque para Ávila señoras y señores Ávila ahí está Nervo en contra gol lo hizo un gallo me salió ahí en contra de Nervo gana Boca 6 a 2 bueno una jugada desafortunada está porque Guanchope que quise queriendo pegarle la manda dentro y Nervo con mala fortuna ya medio cayéndose la pelota le reventa le rebota porque tenía una pierna para atrás otra para adelante y la rebota en el que tenía para adelante y le entra y entra al balón una desafortunada desafortuna lo que le acaba de pasar al defensor de Huracán una roche negra para Huracán en el comienzo de la Superliga se viene Puceta ahí va ahora Lisandro en Opsa ahí estaba Chávez no, no ir hay indirecto para Boca Andrada López el Toto tocó para Marconi se va señores Marconi tocó para Carlitos Tevez ahí está Tevez espera Cardona Cardona engancha engancha donde a él le guste Cardona García sin problemas esta dice esta no pelota del arquero bueno Cardona que ya había tenido hat-trick en la pretemporada y una buena jugada que hizo ahora el centro para Izquierdo ahí está y ápida la sacaba el Zarco bueno y Cardona que había tenido un muy gran partido en la pretemporada de Boca de Boca que había hecho un gran gol de fuera del área después hizo otro más rompió la mufa hizo dos y por el momento ahora está bien para que se viene Chávez con la pelota el remate Andrés saque de Arco y que había tenido una gran pretemporada creo que había Sojatrí que ese partido que que Horazos que había hecho en ese partido Cardona Boca había goleado para se viene Carlitos Tevez con la pelota señoras y señores está sacando ahora Boca acá se viene Tevez Ramón Ávila que la busca Nervo García Sosa allí va el ex hombre de Boca Sosa Toranzo Nervo Bendosa señoras y señores sin cierto final en la cancha de Huracán ahí está Tevez García se manda la pelota al córner del partido señores va a ganar Boca va a ganar Boca partidazo tenemos vino el centro Ramón Bufa se lo perdió se lo perdió Bufa señores va a ganar Boca la sacará el arquero va a ganar Boca sacará García va a ganar Boca señores lo va a ganar Boca 6 a 2 la ida lo va a ganar Boca señores el partido está 6 a 2 Bufarini izquierdos el Cali toca y toca Boca ahora Andrada el toque era para el ojo que la regaló para Chávez señoras y señores se viene y esta es la última a ver ahí está gool Chávez gool de Huracán el ex Boca Chávez que lo grita el 6 a 3 en el de honor para este partido que tuvimos esta tarde gano Boca 6 a 3 que partidazo que tuvimos gran gol este Andrada sale el marquero se terminó el partido señores ha ganado Boca 6 a 3 bueno ganamos el partido chicos 6 a 3 y gran partido hicimos para mi gusto hicimos un gran partido y no sé este y no sé este lo que no sé no sé lo que lo que se lo que lo que es si lo que se lo que lo que es vamos a hacer los contenedores de gonzalvio este que tenemos que invocar la pelotita no sé si yo me acuerdo que acá corría una banda no sé por qué te da más pundo esto ves la invocamos? no mirá cómo no la invocamos esa le pegaron, le pegaron al tetel pasó, pasó, pasó pasó la pelota y está no encaró, sí señores encaró, 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 encaró el toto salvio ah no salvio cómo había encarado en la otra salvio que encará encaró el toto salvio 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 eh le pegó, dame puntos pero la circunfederación futbolística chilena de intentos una una, una no hago pasé, 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 pasé rebota, entra bien mirá mirá ahí, cardona salvio, digo mirá, pasé, pasé encima salvio, crack, fenómeno la embocó mirá como encaró, mirá como encaró mirá, 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 mirá mirá, mirá, mirá sí, bien ahí bueno, salvio está prendidísimo ya confederación futbolística si llegas si llegas no me compensa pasa ahora salvio sigue salvio, mirá salvio salvio, sigue salvio, 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 salvio salvio tampoco no me he confundido mucho, no vuelvo acá a listarle, pega, mal, no tipo pega mal te ves, guanchope, pegó en el palo la pelota no, increíble ahí está, le quedó de fortuna ávila que quedó abajo del arco de fortuna lo perdió, me lo marquen el partido, no sé si eso te ves, tapó a Andrada Ramón ahí está, McAllister gol así hay que jugar, así hay que jugar me gusta Boca Ramón Andrada, estoy viendo Andrada Ramón, sí, Ramón no, no me dio los puntos qué golazo que había sido McAllister no iba a hacer no iba a hacer un golazo, no me dio los puntos me vamos a simularlo de vuelta por acá no le quedo, y la agarra y acá qué tengo que hacer ni le pego, yo le pego esto para hacer en un partido cuando estás vos solo contra tres defensas qué haces ahí está Tevez, la recupera bien Tevez, ya he experimentado tampoco es tan complicado para Tevez, bueno McAllister ahí ya tiene que saber que Ramón se la va a dar ahí, no? es un jugador que ya estuvo en tiempo en el club que no está en la amateur eso ya tiene esa vida no digo que McAllister sea una amateur es un jugador de primera 68 media tiene pero, a ver para un jugador profesional profesional eso ya lo tiene que saber no, mirá que remate que sacó Tevez, gol Tevez, viste, Tevez convierte qué guión, yo pedí medio manso pero Tevez, Tevez lo hace me gusta bastante Tevez bueno, al fin podemos meter un gol porque acá siempre lo grabamos golazo de Tevez vamos a Ramón, golazo oh, Ávila sí, 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 sí qué jugada, qué jugada, qué jugada te la puedo creer es un jugador es el último intento, boludo Vamos Una A Carajo Ramón Gol Igual tenía Una vez más para el mundo Vamos Fulgó bastante Perdona Una A una B Vamos a jugar Hacer estos dos entrenamientos que nos quedan De corrida hacia el ataque Son los dos los más difíciles Estos son los dos difíciles que tiene Y a ver Siempre me quedo Pero yo no soy una Yo soy arquero Yo soy Yo soy un arquero O sea yo como arquero Soy arquero ofensivo Salgo, me gusta salir No yo como arquero Sino cuando veo arquero Quiero que salgan Saco al arquero Yo soy Mi tipo de arquero es ofensivo Aunque capaz que yo no juegue tan ofensivo En el arco Pero soy Mi tipo de arquero es ofensivo Capaz que hay un miedito O algo De salirle Pero yo Soy tipo de arquero ofensivo Me gusta ser tipo de arquero ofensivo Es un tipo de arquero que me gusta Que yo lo hago Lo practico Y a ver Andrada Yo mejor no tendría que saber Si este Bueno Andrada si ya es ofensivo totalmente No Depende de quien rinda mejor en los entrenamientos Va a ser el arquero que yo ponga Porque no intento una A para Bustillo Hay que verte Andrada porque acá ya tenía una A Bustillo Bustillo fue el arquero que mejor rindió El único jugador con el que no voy a hacer jueces tipo Un entrenamiento es con el arquero No hay partidos 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 No tenemos los eficientes recursos para seguir hablando con Derossi, chicos. ¿Qué es Derossi lo que es? Bueno, bueno, yo lo quiero traer de un niño. Es algo más fácil que no se le vamos a ir al central de transferencia. Los jugadores están a préstamo que ya podíamos traerlos. Creo que trajimos a todos. Así que hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado.